Bueno, pues yo creo que vamos a hacer esta, la de misión fantasma firme, vamos a intentarla, que encima también nos da una cosita legendaria, no despliegue ningún pesado, vale, no despliegue ningún pesado, vale, no despliegue ningún pesado, porque bien me ocurre, gracias por el retribro, no despliegue ningún pesado, vale, no puedo llevar a tirón, vale, llevo a este, a este, no puede despliegue ningún pesado, es que realmente, voy a llevar al vanguardia este, por si necesitáramos y voy a llevar a, no puedo llevar pesado, pero me voy a llevar el explorador, y ya está, vale, granada de estimulación, granada de fragmentación, granada de estimulante y granada de fragmentación, perfecto, no podemos utilizar supuestamente granada y no despliegue ningún pesado, no tenemos pesado, ¿verdad?, no, let's go, vamos a intentarlo, así, yo creo, en esta misión necesitamos tomar el control, debemos establecer una posición cerca de la zona de suministros y hacernos con toda la mercancía que podamos, tened en cuenta que las larvas no nos lo van a poner fácil, vale, no sé yo, ya que no vamos con los, no vamos con los principales, porque no vamos con los principales, que los principales viajan en la primera misión, no me acordaba de eso, del anterior acto, ni del anterior capítulo, que una vez que se han ido de viaje, vale, Colt tiene que sobrevivir, vamos a intentarlo, vamos a ir a fuego, del tirón a por los suministros, 2 y 2, que vaya por el camino que mejor le pueda convenir, y vamos a deparar 2 en 2 y el otro se va a poner en medio y donde aparezcan más locusts en este caso, vamos a esperar a ver cómo se mueven, a ver por dónde van apareciendo, vale, aparecen por el fondo, no aparece, parece que ningún franco, hay una caja que acabamos de ver ahí, vale, nos metemos, yo creo que lo ideal sería incluso meternos en el punto y defender, pero bueno, este primer turno no vamos a poder, 3 de 3, que no puedo, tío, me tengo que meter, bueno, me voy a meter, push de dor, carajo, ¿qué tal, Curver, tío? Muchas gracias, tío, por lo retweet, te lo agradezco de corazón, ¿cómo estás? ¿currando, tío? Te lo curro. ¿Qué tal fue el directo del otro día, tío? Que no me pude pasar, te dejé el ojo, tío, pero no pude, no pude pasarme, tío. ¿Eso qué es? ¿Crucible? ¿Crucible qué coño es? Gracias, Valtor, tío. Ya lo digo siempre, el ojo... Ingorda el caballo del amor, se agradece muchísimo que dejé. ¿What? Lo buscaré, tío, lo buscaré. Pues si ves algo por Twitter, cítame, tío, para echarle un vistazo. ¿What? ¿Que sale mañana? Si ves algo por Twitter, cítame, tío. No lo he visto, tío, no. No lo he visto, bro. Tengo que mirarlo, tío. Vale, perfecto, tío. Y ahora lo vemos en cuanto terminemos esta misión, lo vemos en el directo, tío. Ahora lo vemos en el directo, en cuanto acabe la misión. En cuanto acabe la misión, lo vemos en directo... A ver, del jueguecillo, si merece la pena. Pues mañana, por la mañana estamos aquí on feel. Ya os lo digo yo. Ya os lo digo yo, que estamos aquí. A ver, que me centre, porque sé que han aparecido enemigos, pero no he podido ver con el chat, no he podido ver... Where is the enemy? No he podido ver dónde están los enemigos. Voy a ponerme por aquí. He visto que han salido de los asquerosos estos chunguelas. Pero no he visto nada más. ¡Ay, ¿qué ha pasado? ¿Qué cojones? No puede ser. Tengo que eliminar eso, tío. Tengo que eliminar eso. Ahora lo elimino, Kurt, tío. No te deja, tío. Tengo como una doble prohibición. Tengo una doble prohibición. Que lo tengo bien configurado, pero no sé por qué cojones. Y no me deja que nadie postee, tío. Castigado. Te tengo que dar... Te tengo que dar... Aparte del VIP, te tengo que dar... Te debería dar incluso el admin por si de vez en cuando apareces y hay que hacer algo, tío. Pero tengo que configurarlo bien para que los VIP puedan poner link, tío. Tengo que configurarlo bien. Vale, tío, perfecto. Ahora mismo, ya te digo, ahora mismo le he hecho un vistacillo. Y ahora, en cuanto termine esta misión secundaria, lo vemos, tío. Ahora mismo lo miramos, bro. Vale. Este está adentro. Este está adentro. Y si yo me salgo aquí... Y veo algo... Ahora mismo lo vemos, tío. Ya, ya, tío. Y menos tú, cojones. Tú aquí en mi canal puedes hacer lo que te dé la gana, loco. ¡Uh! He visto, he visto... ¿Dónde está? Hostia, hay una caja épica ahí arriba, chaval. Que no me había dado cuenta, tío. ¿Qué cojones? Voy ahora mismo a por ella, tío. ¡Y ahí hay otra! ¡Ah! ¡Hostia, chaval! ¡Hostia, hostia, hostia! Bueno, han aparecido aquí a la derecha. Pero aquí hay una caja épica, tío. ¿Me la juego o qué? Y arriba a la derecha hay otra caja épica, tío. Vamos, vamos. A ver, tranquilo, tranquilo. Me salgo de aquí y ahora me meto con este, ¿vale? Necesito coger la caja, sí o sí. Voy a bajar aquí. De hecho, no es que baje aquí. Es que podría... A ver, no, 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 no. Me voy a quedar aquí. ¿Tienes órdenes para mí? Me voy a meter en el punto. Me voy a meter en el punto. Podría tirarme una granada. No me deja tirarla, efectivamente. Ni de estimulantes. ¿Qué ha pasado, Julio? Este lo mataría ya. Ese que era ahí tumbado. Y quizás tenemos ahí... Ahora de atrás. Vamos a intentarlo. También se queda tumbado. Perfecto. Este podría... No me merece la pena, tío. Creo que me seguiría guardando ahí una defensa por si ellos son los que avanzan. Y aquí igual. Aquí... Hostia, aquí tengo este. No me acordaba. 10% solo. Puede venir a reventarme, que me da igual. Puede venir a reventarme. 79%. Vamos a intentarlo. ¿Verdad? Ahora mismo lo vamos a ver, tío. Ahora lo vamos a ver del tirón. Bueno, le he dado al de atrás, que me vale. Voy a recargar. Y creo que ahora mismo se queda todo ya. Aquellos vengan. Por la horda. Uh, que hay un pavo de eso también. ¿Dónde está? Vaya tela, vaya, vaya, vaya partida que me ha hecho esa pava. Vale, tío. Dale caña, loco. Y mil gracias, tío, por pasarme el link. Le he hecho un vistacillo y ya te escribo, tío. Por ahí, por Telegram y te cuento a ver qué veo. Muchas gracias, bro. Vale, ya están bajando. Me revienta ese. Tengo que estimular. No puede darme, tío. Otro suministro. Y otro suministro. Y otro suministro. Vamos por la mitad. Hay que aguantar. Vamos a ver. Terapia del grupo, que nos daría vida a todos. Ahora le hemos hecho un vistacillo a eso. Le queda poquito. Le quedan tres rondas. Vale, eso por aquí. Esta ejecución por aquí. Va a darme más acciones. Vale, ese está jodido. Vale, este está aquí un poco putadete. Voy a tirar el camuflaje. Me voy a poner aquí detrás. Este está en el punto, que me parece genial. Pero este no puede matar. Así que voy a cubrir a todo el que salga por ahí. Vale, este tiene cuatro movimientos. Hay un hippie aquí. Que yo te digo que yo gustosamente... Me voy a acercar y lo voy a reventar. Eso para empezar. Eso para empezar. Aquí hay una caja épica que me gustaría llegar. Pero, por supuesto, voy a... Capturar el arquido. Eso para empezar también. No tengo a nadie aquí. Y no puedo moverme. Así que voy de nuevo aquí. Y aquí me quedo. Vale, tengo cuatro movimientos. Voy a hacer una cosa. Primero este. Voy a ver si gano movimientos. Esto por aquí. Ahí hay una caja que me da igual. Que no es la épica. Vale, tengo dos movimientos que me han dado. Voy a... Darle a este ya. Y me voy a meter en el punto. Esta pasiva, tío... Esta pasiva me encanta, tío. Tengo tres movimientos. Voy a esperar esto. Realmente no va a dar nada, tío. No me merece la pena, tío. Voy a... ¿Me podría meter? No. Me voy a guardar aquí. Estoy listo para pelear. Este tiene tres movimientos, tío. Pero... Voy a intentarlo. Ya que está este dentro... ¡Al carajo! ¡Toma, perro! ¡Oh, oh, oh! Nos vemos, Kruk. ¡Atentos! ¡Están moviendo! Vale. Se puede entrar. Toma. ¡Qué buena, joder! Este sí me va a explotar. Lo bueno es que han explotado los dos juntos. Que eso... Me da igual. Y ahí viene otro. Eso no me interesa. Me da igual. Voy a coger la caja épica y me vuelvo al punto, ¿vale? Todos juntos. No, tío. Pero no atacarme, joder. Eso no es justo, tío. Que caigan de repente y me revienten, no es justo, tío. Y ahora me va a tirar una granada y me va a reventar. ¿A que sí? Dime que no. Vamos a intentarlo. Vale. ¡Buf! A ver. Aquí sí puedo. Vale, perfecto. Y tengo todavía un tirito. Un tirito que voy a... Voy a intentar reventar a este. ¿Por qué no? Encima casi mato al de abajo y todo. ¡Apollo! 24% de probabilidad, pero lo mataría. Eso ha sido muy, muy buena. ¡Hombre, no me hagas eso, bro! ¡No me hagas eso, loco! ¡Me la estás liando, primo! Me van... Me van a dar, creo. Vamos a tener una opción extra. ¿Por qué no te callas? No sé dónde me puedo poner aquí para... Para tener realmente una buena posición. No sé, tío. Voy a intentarlo, tío. Hasta que lo reviente. Vale, coño. Cállate, joder. Sin munición y recargo. Vale, y este encima también me ha dado una acción extra. Es que le quita mil. Le quita mil, mil cien. Es que está muerto casi. Vale. Y ahora me coge zona. Lo malo de que me coja zona es que ya ese no voy a poder coger ahí un suministro. Ah, pero ese, el granadero ese está muerto. Porque ahora le voy a atacar por aquí. Voy a coger la caja y voy a atacar por aquí. Me ataca a mí. Me ataca a mí. ¡Uf! Vale, ninguno de los dos suministros voy a poder coger nada. No me preocupa porque ya he cogido, creo que han sido cinco. Vale, voy primero. Voy primero. Creo que es el último turno. Voy primero a asegurarme esto, por supuesto. Vamos a ver. Aquí, este. 70% de probabilidad. 24%, tío. No sé a quién le puedo dar ahora mismo, tío. Vamos a ver. Aquí detrás. Este lo mataría. Creo que me daría. Tan mala suerte ahí en ese movimiento que no lo hemos matado, tío. Vale, me da igual que no tenga ya munición. No me importa. Vamos a intentarlo. Puede rebotar. No le quitaría tanto. Creo que le quitaría 500. A la muy mala 600. Vale. Oye. Vale. Vale, hay uno que está muerto ahí al lado, que no me interesa. Este tiene guardia por el otro lado, así que voy a reventar a este y a este. Ejecución por aquí. No puedo, tío. Pero voy a intentar matar a ese. 2 de 3. Quizá gane un movimiento ahora. Una ejecución, un movimiento. Efectivamente. Sería este. Y me meto dentro. Toma, perro. Buah, me encanta esta ejecución. Me encanta, tío. Esta ejecución es brutal. Gano 2 movimientos, recargo y voy a intentar darle aquí. 64%, pero no lo mataría. Bueno, voy a intentarlo. No le da. Bueno, ya. Me lo imagino, porque si no das un balín, compadre, estamos jodidos. Si no das un balín, estamos jodidos. Y este tengo 2, por lo tanto... Ah, no puedo, tío. No llego de ninguna de las maneras. Este me va a dar aquí. No me lo va a matar. Creo que no me lo va a matar. Pero este lo mismo si me puede zumbar. Pero ¿dónde te vas, loco? He cogido un bug. Ha pasado de largo. Aparece aquí otro, pero si ya acaba la partida. ¿Para qué aparecen más? Para que aparecen más hippies y ya, yo creo que ya es la última ronda. No entiendo, este se ha bugueado. Este me debería haber atacado aquí. Misión completa. No sé, ¿qué ha pasado, tío? Ha sido todo muy raro. Ese se ha pirado en vez de atacarme a ese y me hubiera quitado que no hubiera cogido suministro ahí. No, no entiendo. Ha sido todo un poco... Este es legendario. Agarra de impacto. ¿Vale? Vamos a mirar las cositas y vamos a... A ver eso ahora. A ver. Ya sí que hemos terminado con esta... Con la secundaria. Iríamos ya, creo que a la última. Asciende. Vamos a... Vamos a... A ver las cajitas. Aja épica. Que nos da un adaptador blindado. Rango de movimiento menos que uno. Pero daño crítico 100%. Uf. Por lo mismo merece la pena, ¿eh, compadre? Lo mismo merece la penita. Vale. Vale, de cinturón. Vale. Hemos cogido buenas cosas, ¿eh? Hemos cogido buenas cosas. Vale. A ver quién por ahí tiene para subir. Vamos a intentar. Cura el objetivo aliado 250%. Cura el objetivo aliado 150%. Objetivo a los que le queda menos 50% de salvo con tus habilidades. Me gusta este. Te cura todos los aliados 150% de daño. Me gusta. ¿Cuándo esta unidad usa su habilidad de ataque? ¿Cómo tú sierras el aliado con menor cantidad? Por supuesto, chaval. Por supuesto, bro. Vale. Vamos a mirar las misiones. Y ya creo que ya se nos habilitaría directamente la principal. Misión de historia, panacea. Perfecto. Pues será la siguiente misión. ¡Suscríbete al canal!